Con el Festival de Agrupaciones, que este año, como saben, ha dejado de ser concurso, anoche vivíamos otro acto más, previo al Carnaval Chiclanero. El Teatro Moderno acogía las actuaciones de ocho agrupaciones, que fueron lanzando sus coplas a un patio de butacas absolutamente abarrotado. En el transcurso de este acto se impuso la insignia de oro del Carnaval de Chiclana al autor y corista Antonio Alemania, que este año, con su agrupación, son la Hermanda Guerrera. Pero ya es de fin de semana, el Carnaval entrará en pleno apogeo con multitud de actos, entre ellos el Pregón del Canijo de Carmona. Vamos a ver, bienvenidos. Ya tenemos cuerpo de Carnaval, cuerpo de fiesta. Aunque en este día también tenemos que contarles otras historias que pertenecen a la actualidad más cercana. Como siempre, en titulares, lo esencial. Los chiclaneros pagarán 85 céntimos más cada dos meses en su recibo de agua, es decir, aproximadamente 5 euros de incremento al año. Es la medida que ayer se aprobó en pleno, propuesta por el equipo de gobierno, para que 500 familias necesitadas puedan, con esa cantidad extra, cifrada en unos 140.000 euros, tener cubierto este servicio que no pueden pagar. Tras conocerse la aceptación del recurso de ecologistas en acción contra el Plan General de Ordenación Urbanística, hoy el Partido Popular y su presidente Andrés Núñez ha dicho con rotundidad que la negligencia del PSOE y de José María Román está llevando a Chiclana al abismo urbanístico una vez más. Los colectivos de desempleados, Nueva Esperanza, ASPUPE, Plataforma de Parados por un Trabajo Digno, Asociación La Esperanza y Asociación Candelero, critican que ahora el Partido Popular ponga en duda la gestión de los aparcamientos en feria o verano. Todos ellos han mostrado su apoyo a la nueva línea que está siguiendo el delegado de Fomento, dando oportunidades a todos los colectivos. Maribel Peinado reivindicaba hoy el papel de Andalucía en un acto conmemorativo en el centro de Mayor San Antonio de Chiclana. La vicepresidenta segunda de la Diputación de Cádiz ha realizado un repaso a la historia de la autonomía y ha expuesto en sus palabras la reivindicación de una Andalucía actual. Antonio Alemania recibió de manos del alcalde de Chiclana la insignia de oro del carnaval por su trabajo en pos de la fiesta durante tantos años y tantas agrupaciones. El autor y afamado corista actuó en el Festival de Agrupaciones con su coro La Hermandad Guerrera. Bien, vamos a comenzar contándoles que la iniciativa del Gobierno local de aumentar en 5 euros al año el recibo del agua a los usuarios fue aprobada por la mayoría del Pleno en el día de ayer, salvo el Partido Popular y el concejal no adscrito. Es una medida que el Edil de Medio Ambiente, que defendió la propuesta, decía que tiene un marcado carácter social, porque ese dinero extra será empleado para que las familias que no pueden pagar el recibo lo tengan cubierto. Los chiclaneros pagarán 85 céntimos más cada dos meses en su recibo de agua, es decir, aproximadamente 5 euros de incremento al año. Es la medida que ayer se aprobó en Pleno, propuesta por el equipo de Gobierno para que 500 familias necesitadas puedan con esa cantidad extra, cifrada en unos 140.000 euros, tener cubierto este servicio que no pueden pagar. Fue uno de los puntos del orden del día más polémico, a pesar de que finalmente el Gobierno local contó con los votos a favor de Izquierda Unida y por Chiclana si se puede. El Partido Popular, por su parte, votó en contra, por considerar que esta operación escondía otros motivos y el concejal no adscrito, Stefan Schauer, que se abstuvo. Y posponer simplemente esa idea de la plaza mayor, del edificio que quiere coger en la plaza mayor, porque lo que digo es, para mí no es prioritario en absoluto y hay una asignación en presupuesto tan potente que tendría usted dinero para ese asunto que está planteando aquí en el Pleno. Nosotros seguiremos atacando, como han hecho ustedes, unas subidas de IBI que nosotros entendíamos injustificadas, pero en este caso entendemos que las medidas, sí, porque las medidas hay que saber primero cuáles son las subidas, para qué se van a aplicar. En este caso han hecho esto, nosotros lo hemos dicho siempre. Estamos para hacer una posición útil, si ustedes van a hacer medidas verdaderamente sociales no van a encontrar a su lado y así va a ser esta vez. Y que si la gente que nos está escuchando ahora mismo no lo entiende, quizás dentro de unos meses, cuando espero, porque lo vamos a fiscalizar así, que ustedes inviertan en construir esas fuentes en el extra radio y que inviertan donde nos han dicho que van a invertir este dinero, cuando la gente vea los frutos de esto, entenderá que lo que estamos haciendo es intentar gestionar en pos del interés general. Lo que se paga desde Chiclán Natural, ahora, antes se pagaba desde servicios sociales. Al final el agua va a subir 400.000 euros, mal contado. Y si se lee su intervención, ha dicho solo el beneficio o la liberación que va a tener servicios sociales es de 140.000 euros. ¿Dónde está la diferencia? Hasta ahora las personas tenían que venir a Chiclán Natural o a Asuntos Sociales una y otra vez a mira, no puedo pagar el recibo del agua, mira, no puedo pagar el recibo del agua. Y eso es muy duro. Y eso es duro. Y con este protocolo que hemos puesto en marcha, o que vamos a poner en marcha, si obtenemos, si esta propuesta sale hacia adelante, ese mal trago se va a reducir. Piénsenlo. Bien, pues la sesión de este mes de febrero también contó con el visto bueno de la corporación en cuanto a la contratación del servicio público de la Escuela Infantil Bocoy. Además, en el apartado de propuestas, los socialistas sacaron adelante su iniciativa en torno a la recuperación de las becas en su modalidad anterior. Y por último, el tema relacionado con la propuesta del PP sobre el apoyo que pedían para la educación concertada alargó el debate durante muchos minutos y fue en el que los portavoces se enzarzaron en una larga discusión que finalmente tumbó la iniciativa de los populares. Tras conocerse la aceptación del recurso de ecologistas en acción contra el Plan General de Ordenación Urbanística, hoy el Partido Popular y su presidente, Andrés Núñez, ha dicho con rotundidad que la negligencia del PSOE y de José María Román está llevando a Chiclana al abismo urbanístico una vez más. El Edil Popular considera que es imposible que un empresario quiera invertir si sabe que este partido es del que depende el urbanismo. Uno de los capítulos más destacados, según apuntó Núñez, ocurrió en febrero de 2014, cuando José María Román aparece junto a Rafael Mazza y Manuel Gómez Sandupete, dos empresarios afectados por la inundabilidad, a los que asegura que en el ayuntamiento había informes que permitirían reducirla para que no se vieran perjudicados. No tuvo escrúpulos ninguno en sentar a estos dos empresarios en esta misma sala de prensa, reírse de ellos, chotearse de ellos, abusar de ellos. Diciéndole que quitaría la inundabilidad. ¿Con qué cara un empresario va a venir a Chiclana a sentarse con este alcalde que engaña en su cara a los empresarios? Estos empresarios que quieren generar empleo, ¿cómo es capaz un alcalde de hacer estas cosas? En este contexto, Andrés Núñez dice que mientras se entretenía en estas cuestiones, Román y el PSOE tramitaron mal el plan general, porque solicitaron la declaración ambiental estratégica y la Junta contestó con un simple folio. A pesar de las propuestas del Partido Popular, el Partido Socialista dijo que no y que tiraba hacia adelante. Y ahora las consecuencias las tendremos que pagar los chiclaneros. Consecuencia no solo económica de haber gastado un plan general, casi un millón de euros que volvería a ser anulado, además de lo que costó los cuatro millones que costaron los otros tres, sino la imposibilidad de generar empleo a través de inversiones importantes. Las consecuencias de este negligente y sucio modo de proceder, según Núñez, es que no se pueda desarrollar las zonas pendientes de tener servicios básicos y que no se posibilite el desarrollo y la generación de empleo, porque son muchos puestos de trabajo los que dependen del plan general. Por cierto, contarles ahora que los colectivos de desempleados Nueva Esperanza, ASPUPE, Plataforma de Parados por un Trabajo Digno, la Asociación La Esperanza y la Asociación Candelero, han criticado que ahora el Partido Popular ponga en duda la gestión de los aparcamientos en feria o verano. Recordemos que decía el PP que el delegado municipal de Fomento estaba otorgando de manera partidista a determinados desempleados este servicio. Sin embargo, desde estos colectivos dicen que todo lo contrario. La gestión de los aparcamientos de vehículos en fechas como en feria o en temporada de playa vuelve a ser objeto de polémica. Si hace unos días el Partido Popular criticaba que el actual edil de Fomento estaba otorgando este reparto a colectivos afines de manera unilateral, ahora los agraviados responden. Como recordarán, hace unos días el Partido Popular de Chicrana se reunió con distintas asociaciones separados de esta localidad, donde los populares y los colectivos afirmaban que el actual delegado de Fomento quiere desunir a los desempleados de esta ciudad. En concreto, se refería a los integrados en asociaciones de desempleados como Nueva Esperanza, ASPUPE, Plataforma de Parados por un Trabajo Digno y las asociaciones Esperanza y Candelero. Recuerdan que el Ayuntamiento habitualmente ofrece unas bolsas de aparcamiento situadas en distintas parcelas públicas para una mayor organización de la circulación ofreciendo un servicio de parking en feria y verano. Creen que ahora es cuando el actual delegado de Fomento ha realizado un reparto equitativo para todos los afectados por el desempleo y cuya gestión se llevará a cabo desde esta concejalía con todas las asociaciones existentes en esta localidad. Y es que recuerdan que estos servicios no son de ahora, ya que anteriormente no gestionaban empresas, hermandades y cofradías o asuntos sociales. Sin embargo, estos colectivos aseguran que el anterior edil de Fomento del Partido Popular nunca les permitió acceder a estos puestos de trabajo bajo la excusa de que ya estaban cubiertos. Por ello, animan al actual delegado, Adrián Sánchez, que continúe en esta línea porque entienden que está haciendo un reparto más justo, dando las mismas oportunidades a los desempleados de Chiclana, creen que en lugar de dividir, desde el PP deben estar al lado del Gobierno para buscar soluciones en lugar de polémicas. Pese a que la Semana Santa en esta ocasión se celebra a mitad del mes de abril, la temporada turística en Chiclana vuelve a adelantarse gracias a la apuesta de los hoteles por abrir sus puertas antes que en años anteriores. Según los datos que facilita la Delegación Municipal de Turismo, al margen de que hoteles como el Hipotels Barros a Par y el Iberostar Royal Al-Ándalus no han cerrado sus puertas tras la época estival, establecimientos como el Melia Santipetri, el Ilunion Tartessus Santipetri y el Vinci Costa Golf ya han abierto sus puertas de cara al inicio del carnaval, al igual que sucede con hoteles más pequeños como Marisma Santipetri, Novo Santipetri, Azalea Playa o María Antonia. Además, el Hotel Andalusian Aldiana abrirá sus puertas el próximo 11 de marzo y el Barcelos Santipetri el día 30. En cuanto al Iberostar Andalusia Playa, que tenía prevista su apertura el pasado 16 de febrero, finalmente no podrá hacerlo hasta abril porque aún no ha finalizado las obras previstas en distintas dependencias. En cuanto a hoteles de tres estrellas, aclarar que el Hotel Escuela Fontemar estará operativo a partir del martes, mientras que el Hotel Alborán abrirá el día 24 de marzo. Por otro lado, tal y como informó Oreca días atrás, Chiclana vuelve a convertirse en el principal destino de los visitantes que se acercan a la provincia de Cádiz a disfrutar de los carnavales. Y con un lleno total seguimos hablando de carnaval. El Teatro Moderno acogía anoche el Festival de Agrupaciones que este año dejó de ser concurso para convertirse en un repertorio de coplas del carnaval chiclanero. Ocho agrupaciones sobre las tablas para a su vez aplaudir a Antonio Alemania al recibir la insignia de oro del carnaval. El Teatro Moderno de Chiclana ha acogido anoche el Festival de Agrupaciones de Carnaval, uno de los primeros actos del carnaval de la localidad. Una cita que ha servido como escenario y telón de fondo para la entrega de la insignia de oro que el alcalde de la ciudad, José María Román, ha impuesto a Antonio García a Alemania, acompañado de todos los integrantes del coro, la hermandad guerrera del que Alemania es director. El alcalde ha destacado lo merecida que es la entrega de esta insignia, Antonio García, por los años que lleva dedicados al carnaval. Todos coincidimos en que era raro, no era normal que con una persona de la categoría, no digo ya la persona que la tiene, sino en el mundo del carnaval, Antonio no tuviese la insignia del carnaval. Entonces, pues, nos dimos cuenta y quién, quién mejor, quién sino que él para que este año tuviese la insignia de oro del carnaval, que era simplemente un acto absolutamente justo. Yo creo que este es una insignia que todos vosotros y vosotros le dais a Antonio y al pueblo de Silvana, Antonio, después de tantos años y tantos éxitos en el carnaval. Fueron los integrantes de la chirigota infantil, los Borjas, los encargados de abrir una función que contó con casi el lleno del teatro desde primera hora. ¡Ay, cómo yo soy muy pijo, aprendí vocablos! ¡Cómo me enseñaron bien! ¡Con ese hablo si me viene el profesor! ¡Con ese hablo si me viene algún mayor! ¡Con ese hablo si a mí me viene el alcalde! ¡Con ese hablo si me viene el alcalde! ¡Con ese no hablo, no hablo, no hablo! Las compasas juveniles, tan dulce como la miel, y los debutantes actuaron antes del descanso. Después llegaron las agrupaciones de adultos, cuatro de las cuales han pasado por las tablas del Gran Teatro Falla durante el COAG de este año. Abrió la segunda parte, el coro, un Cádiz de maravilla. Ven aquí, sígueme, la alegría no la debe contener. Sígueme, sigue el rastro, no te lo puedes perder. Sígueme, el tiempo se hará mejor como un subido. Con un tres por cuatro de esos que el marcan compás, usando un buen tanguillo que es a la esencia del carnaval. ¡Si suenan dos claves, un cuarteto encontrará! ¡Qué maravilla de carnaval! ¡Qué maravilla de carnaval! Tras el coro, la chirigota, pa' religión la mía. Más tarde se subieron a las tablas del moderno la comparsa a los prodigiosos. La cita rojando mi amor Y mi deseo tiene rato Pues solo puedo darte yo Invento que des al amor Al menos acepta metafor que tiene en mi corazón ¡Loco! 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 Después, la chirigota de la peña, hombres del campo, maestros cerveceros y cerró la función el coro, la hermandad guerrera. Llegué de la oscuridad buscando la luz La sala, la claridad que tienes tú De aquí me cambió la vida Aquí se clavó mi espada De aquí decidió mi suerte Imperio de la alegría Y aunque me cueste la vía No dejaré de quererte Y la programación del Carnaval 2017 Continúa este fin de semana Con distintos actos gastronómicos La gran fiesta de Carnaval Y el pregón a cargo de Antonio Pedro Serrano El Canejo de Carmona O las actuaciones de las agrupaciones locales En concreto, el sábado a la una de la tarde Comenzarán las actividades con la decimosegunda choriza popular En la peña madridista chiclanera La muestra de tanguillos en el anfiteatro de la Alameda del Río Y la decimoquinta menuda popular Que organiza la asociación de vecinos Rafael Alberti A las tres de la tarde se celebrará El octavo encuentro de bailes de carnaval Que organiza Dance Club Chiclana En el anfiteatro de la Alameda del Río Mientras que a las cinco de la tarde Habrá animación infantil de carnaval Con la actuación del grupo Mira que enríe Y por la noche, a partir de las diez Será turno para la gran fiesta de carnaval Amenizada por el DJ Pablo Moreno Hay que recordar además que la peña flamenca chiclanera Acogerá el concurso de disfraces y bailes de carnaval Ya el domingo 26 de febrero Las actividades se concentrarán en el anfiteatro de la Alameda del Río A la una de la tarde comenzará La novena Chistorra Que organiza la Hermandad de los Afligidos La octava edición de las Papitas Aleñas Por parte de la Hermandad del Huerto La primera Berzá por parte de la Hermandad de Humildad y Paciencia Y la sexta Magreta a cargo de la Asociación de Vecinos La Paz Sobre la una y media de la tarde Dará inicio a uno de los eventos más esperados del carnaval El pregón a cargo de Antonio Pedro Serrano Álvarez El Canijo de Carmona Que ofrecerá un variado repertorio Junto a los componentes de su chirigota Y por supuesto el anfiteatro de la Alameda del Río Será el lugar donde las coplas de las distintas agrupaciones de Chiclana Se puedan disfrutar tras el pregón Finalmente a las cinco de la tarde Se celebrará la muestra de tanguillos En esta misma ubicación Ya saben que desde Ocho de Chiclana Les estamos ofreciendo durante todos estos días Esa programación especial con motivo del carnaval Pero es que hoy también se ha celebrado De diferentes maneras el Día de Andalucía Un ejemplo, Maribel Peinado Que reivindicaba hoy el papel de Andalucía En un acto conmemorativo En el centro de Mayores San Antonio de Chiclana Es la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cádiz La que realizaba un repaso a la historia de la autonomía Y ha expuesto en sus palabras la reivindicación De una región actual que persigue Más justicia social y laboral Y una mayor riqueza económica Los miembros del centro de Mayores de San Antonio de Chiclana Han disfrutado hoy un desayuno andaluz En un ambiente cordial y de fiesta Tras el que ha tenido lugar el acto conmemorativo De nuestra comunidad Con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Diputación Y la delegada municipal del Mayor Del Ayuntamiento de Chiclana Los mayores han cantado previamente el himno de Andalucía En su discurso Maribel Peinado Ha dicho que Andalucía es mucho más que una tierra Es un sentimiento, una lucha constante, una bandera Y sobre todo una sociedad Todos los andaluces somos hermanos Porque hermanos son quienes nacen en una misma familia Y comparten las mismas situaciones Un año más vuelvo a escribirte Y sin quererlo a enamorarme más de ti Cuando hago repaso de todos tus rincones Y me dejo envolver por la sal de tu mar Y por el olor de tu flora Que se ilumina con el sol que se prende en tu cielo infinito Y vosotros, gracias a vosotros A vuestro esfuerzo Y a vuestra tenacidad Y a vuestro trabajo Es la Andalucía que tenemos hoy día Todo lo que hemos avanzado Y todos los que después cuando llegaron Años malos Y años de crisis Habéis estado ahí soportando el peso de las familias Y soportando toda esa crisis Y ayudando para salir adelante Y si ahora salimos Siempre lo he dicho Es gracias a vosotros, a los mayores Tras los discursos El día ha transcurrido con actuaciones de sevillanas Por parte del Coro San Antonio Y de Coplas de Carnaval Por parte del Grupo de Teatro La jornada ha finalizado Con la degustación de un arroz Que han preparado los socios del centro El alcalde de Chiclana, José María Román Ha presidido esta mañana Un acto en el atrio del Ayuntamiento En el que un centenar de estudiantes De los colegios Alameda Y Lasalle, San José Así como del Instituto Pablo Riz Picasso Han interpretado con flautas El himno de Andalucía Bajo la dirección del profesor de música Y director de la polifónica Santipetri Rafael Cepero Un acto en el que también han estado presentes El delegado municipal de educación Joaquín Paez Y los profesores, padres y madres de algunos Lo tenemos que celebrar Porque además ser andaluz es algo fuerte Es algo muy importante Y yo creo que además tenemos la fortuna De vivir en una de las tierras Más maravillosas que hay Así que creo que es motivo para festejar Que estemos aquí Viviendo en una comunidad tan extraordinaria Como la nuestra Rafael Cepero ha recordado la historia Del himno de Andalucía Desde que Blas Infante Comenzó a trabajar en ello En el año 1933 Hasta que finalmente se estrenó oficialmente El 18 de octubre de 1979 Aunque ya se interpretó El 10 de julio de 1936 Ocho días antes del inicio De la guerra civil Entonces Las flautas Hubo que cambiarlas por tambores de guerra Y en ese momento no era época de himno Era época de cambiar los clarenetes por fusiles En España se lió una gorda Tuvimos tres años de guerra Ganaron los que se sublevaron Y el himno que se prohibió O sea, el himno duró Puso una vigencia muy corta El himno pues estuvo prohibido Como todos los himnos regionales Durante mucho tiempo Yo de chico de hecho No sabía ni que había un himno de Andalucía Estaba estudiando maestro Y precisamente lo conocí por primera vez Cantado por Carlos Cano ¡Gracias! 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 Esto, como decíamos, ocurría en el atrio Del ayuntamiento de Chiclana Mientras, en todos los centros escolares e institutos Se celebraba el día de nuestra comunidad Con un desayuno andaluz No ha faltado algo tan nuestro Como el pan con aceite Alineado de un café, leche o zumos Para disfrute de todos los estudiantes Que han participado En este caso son imágenes Del Instituto Poeta García Gutiérrez Que como cada año Cumplen con la tradición A través de diferentes actividades A esto se han unido Otros alumnos que Ataviados con trajes de época Han rememorado pasajes Como el de la igualdad Que las mujeres ya demandaban Hace muchas décadas A través de una serie de representaciones Y de interpretaciones Los estudiantes han ido desgranando Diferentes momentos De esa historia universal Cambiamos ya radicalmente de asunto Los que gusten del fenómeno manga Están de suerte Porque en Chiclana Del 24 al 26 de marzo Se van a celebrar unas jornadas En el Centro de Iniciativas Juveniles Vox Que van a ser gratuitas Y que van a contar Con todo tipo de actividades Chiclana acogerá durante los días 24, 25 y 26 de marzo En el Centro de Iniciativas Juveniles Vox Y su zona exterior Unas jornadas dedicadas al fenómeno manga Durante estos tres días Se realizarán exhibiciones de artes marciales Cosplay taiko Soft combat Y tiro con arco Entre otras Porque tendremos videojuegos Gafas de realidad virtual Talleres de caligrafía japonesa Oratoria japonesa Pero también Se desarrollarán juegos de rol Juegos de cartas Croquinole Miniatura Muy importante También serán las exhibiciones De cosplay De taiko Soft combat Tiro con arco De artes marciales Y un sinfín de actividades Que se desarrollarán En las distintas partes De estas instalaciones Del Centro Vox La verdad es que La sala Vox Pues la convertiremos En un centro de ocio alternativo Durante la fecha mencionada Y contamos con Bueno Desarrollar Una serie de actividades De carácter Ocioso Y alternativo Con una base principal Que es El manga Y la cultura japonesa En la que bueno Deseamos que Todos los jóvenes Y no tan jóvenes De Chiclana Puedan participar Y disfrutar Vamos a Vamos a apoyar Este proyecto Tanto Como los siguientes Que están presentando El ayuntamiento Ya que Es una iniciativa Novedosa Y queremos Que esto siga Siga para adelante Si que Estos proyectos Pues sirven para Un poco Fomentarnos Estos tipos De entretenimiento Entre los jóvenes Y La verdad que Están fuera De lo que Últimamente Se está dando El tema De los móviles De los ordenadores También habrá Videojuegos Gafas de realidad virtual Talleres de caligrafía japonesa Oratoria japonesa Y origami Además Habrá concursos De trivial test Y DDR Y también Se desarrollarán Juegos de rol Go Miniaturas Cartas Y croquinola Una recomendación Ahora en el plano cultural El museo de la ciudad Acoge la exposición El retorno del fenicio Lo hace hasta el 23 de abril Es una mostra Del escultor estadounidense Douglas Abdel Que cuenta con más De una veintena de piezas Es una buena oportunidad Para que el visitante Pueda conocer un poco más De la historia De nuestra ciudad Y de esta civilización Que hace tres mil años Se asentaba en esta zona Del sur de España El museo de la ciudad Acoge desde hoy Y hasta el próximo 23 de abril La exposición El retorno del fenicio Del escultor norteamericano Douglas Abdel Más de una veintena de piezas En su mayoría Esculturas de piedra Aunque cuenta también Con otro tipo de trabajos Como el bronce O el mosaico Llenas de simbolismo Que en absoluto Dificultan el goce estético De unas piezas Elegantes y exquisitas Se acerca A la historia De nuestra ciudad Como digo Y también tiene sentido De que entre En estas exposiciones temporales Porque Tienen Relación Evidentemente Con nuestras piezas Y con nuestras Sedes Que son Ya permanentes Con nuestra historia De la ciudad Por su parte El director del museo De la ciudad Jesús Romero Ha destacado Que las exposiciones De escultura Suelen ser muy escasas Y además El museo No suele exponer Obras de artistas vivos Como es el caso Esto si tiene sentido Porque como ya he dicho Se inserta en el relato De la permanente Y en la historia Propia de la ciudad Entonces yo creo Que no hay que añadir Mucho más Esta es la razón Por la que tenemos La obra de este Excepcional artista De prestigio internacional El propietario De esta colección Douglas Abdel Ha explicado Que sus obras Son una mezcla De la cultura fenicia Y la púnica Hay tanta historia Tanta poesía Tantas cosas tan bonitas De esta historia Que es parte De vuestra raíz Que he traído Los fenicios Aquí no solo alfabetos Y dicen también He traído El cerdo negro De la India Y ahora tienes El jamón de beota Aquí He enseñado Ha traído Las uvas Enseñado A hacer las uvas Para hacer vino Las salinas Y también Las anchoas Saladas Y un montón De cosas De vuestra cultura Y aquí a veces Gente con tanto Mediacismo De romanos Y todos otros Y ahora americanos Y olvide Esas raíces Douglas Adbell Ha protagonizado Numerosas exposiciones Individuales Desde que inauguró En 1971 Su primera muestra En el Graham Gallery De Nueva York Además su talento Se ha podido disfrutar En ciudades como Maryland Connecticut Kansas Genesis Berlín Boston Los Ángeles Roma Milán Barcelona Zaragoza O Madrid Después de esa recomendación En el plano cultural ¿Qué les parece Si echamos un vistazo De manera rápida A los titulares del día Los chiclaneros Pagarán 85 céntimos Más cada dos meses En su recibo de agua Es decir Aproximadamente 5 euros De incremento al año Es la medida Que ayer Se aprobó en pleno Propuesta por el equipo De gobierno Para que 500 familias Necesitadas Podan con esa cantidad Extra Cifrada en unos 140.000 euros Tener cubierto Este servicio Que no pueden pagar Tras conocerse La aceptación Del recurso De ecologistas En acción Contra el plan General de ordenación Urbanística Hoy el Partido Popular Y su presidente Andrés Núñez Ha dicho con rotundidad Que la negligencia Del PSOE Y de José María Román Está llevando a Chiclana Al abismo urbanístico Una vez más Los colectivos De desempleados Nueva Esperanza Aspupe Plataforma de parados Por un trabajo digno Asociación La Esperanza Y Asociación Candelero Critican que ahora El Partido Popular Ponga en duda La gestión De los aparcamientos En feria O verano Todos ellos Han mostrado su apoyo A la nueva línea Que está siguiendo El delegado De fomento Dando oportunidades A todos los colectivos Maribel Peinado Reivindicaba hoy El papel de Andalucía En un acto Conmemorativo En el centro De mayor De mayor San Antonio De Chiclana La vicepresidenta Segunda De la Diputación De Cádiz Ha realizado Un repaso A la historia De la autonomía Y ha expuesto En sus palabras La reivindicación De una Andalucía Actual Antonio Alemania Recibió de manos Del alcalde de Chiclana La insignia De oro Del carnaval Por su trabajo En pos de la fiesta Durante tantos años Y tantas agrupaciones El autor Y afamado corista Actuó en el festival De agrupaciones Con su coro La hermandad guerrera Y como siempre Tras el sumario Nos queda otra Que contarles Otro dato El de la temperatura Previsión del tiempo Para las próximas horas De esto estará pendiente Mucha gente Lógicamente Para saber si puede disfrutar O no Del puente Y sobre todo Del carnaval Nosotros Nos vamos Mañana volvemos No Lo haremos El próximo miércoles Nos vamos del puente Si nos lo permiten Estos días Descansamos Cargamos las pilas Y disfrutamos también Del carnaval Nuestras redes sociales Seguirán informando Puntualmente De todo lo que vaya ocurriendo Que pasen unos felices días Hasta luego El periódico de Chiclana Les ofrece La información del tiempo Tendremos un sábado Con cielos parcialmente cubiertos Aunque en principio No nos van a dejar lluvia Seguiremos con los termómetros Estancados En máximas de 16 Y mínimas de 13 grados Y abajo en los gráficos Ya tienen un adelanto Para este próximo puente El periódico de Chiclana Les ofrece La información del tiempo